La gema, la gema, la lubecita, la gema y la lubecita, lubecita y la lubecita. La gema, su primer viaje en el carro, y la lubecita, bonita, chiquitita, bonita, llegó la lubecita, la otra, la otra, la otra, la vida. ¿De cuánto correa? No. La gema. Ah, qué cola. Llegó la lubecita. Ahí están nuestras primeras hijas de alas, a bailar con nosotros, bailando, bailando. La gema, yace por allá, yace por allá, la gema. Hola. Hola. Lista. Vete tranquilo, oye. Hola, tú también, tú también. ¿Qué hay? Rubí. La luna, jodida. Vamos a trabajar en la capilla. Hola. Esto es Alguien Siguiente De la vacuna Primera dos Y ya Bueno Esto ha sido todo Por el video No por el blog No se olviden De Seguirme En Instagram Como Tejarán Y en TikTok Como AnitaLinda96 Y no se olviden Suscribirse Y Darle like Y la campanita También Para que Lleguen cada vez Que subo un video Y bueno Esto ha sido todo Espero les haya gustado Y Y Hasta otra oportunidad Ni Y Espera Y